El legado de Hogwarts en un minuto Si lo se, dije Hogwarts Legacy en español Comienzas creando tu mago Luego elige una de las cuatro casas de Gryffindor Hustlepuff, Ravenclaw, Slytherin Todos sabemos que escogeremos a Slytherin Después escoge una habitación para dormir Y no olvides llegar a tiempo a tus clases Ya que si nos topamos a un profesor oscuro como Snake Quizás nos convierta en sapos Para dar un ejemplo a la clase muy gracioso Cuando vayas a la sala común Asegúrate de crear algunos poquitos enemigos Para que el juego se vuelva un poco más genial Es muy Slytherin de mi parte Aprende encantamiento, observología, pociones Y entre otros cursos dados por maestros Con extrañas personalidades que te harán flipar ¡Hostia tío! Y olvídate de ver a Harry Potter Ya que el juego está ambientado en una época atrás Y no podrás ver a ningún personaje famoso ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!